¿Cuál es el afán? El episodio de la extraña muerte del coronel Oscar Douglas se pone más oscuro cuando vemos el inexplicable afán con el que algunas personas del círculo del presidente corrieron a asegurar que dicha muerte fue un suicidio. Editorial Diario El Colombiano, miércoles 14 de junio de 2023 ¿Por qué corren un abogado afecto al gobierno y el propio presidente a asegurar que hubo un suicidio en el caso del coronel Dávila? Así como una caverna se va volviendo más oscura y tenebrosa mientras más penetramos en ella los recientes escándalos del gobierno y Gustavo Petro han ido tomando un giro hacia lo macabro. Con el pasar de los días lo que empezó como un lío doméstico entre la jefe de gabinete de la casa de Nareño y su niñera se ha ido agrandando hasta comprometer al gobierno la campaña del presidente Petro. Todo ya estaba lo suficientemente grave cuando estábamos apenas en el Niñera Gate plata en efectivo en una maleta, abuso de poder y chuzadas cuando el viernes 9 de junio por la noche se produce la extraña muerte del coronel Oscar Dávila quien tenía un papel prominente en la seguridad del presidente de la república y quien, según versiones iniciales, habría tenido algo que ver en la interceptación del teléfono de la niñera Mare Elvis Mesa y su posterior interrogatorio con polígrafo. Pero este episodio, que por sí mismo es ya bastante perturbador, se pone más oscuro cuando vemos el inexplicable afán con el que algunas personas del círculo inmediato del presidente corrieron a asegurar públicamente que dicha muerte fue un caso de suicidio sabiendo como sabemos que en todos estos casos hay un procedimiento que seguir hay reglas, hay análisis técnicos especializados y hay dictámenes que emergen en esos análisis es inevitable preguntarse cuál era el afán de que inmediatamente se descartaran hipótesis alternativas y que ahora ha establecido que el propio coronel se quitó la vida. Así, en efecto, el abogado penalista Miguel Ángel de Río Malo quien asegura haber sido contactado en busca de asesoría por el difunto coronel escribió en su cuenta de Twitter aquel viernes por la noche que el oficial se quitó la vida con el arma de dotación esto cuando habían pasado escasos 20 minutos del descubrimiento del cuerpo. Por supuesto que el litigante, conocido por su profunda simpatía con Gustavo Petro en cuya campaña él mismo afirma públicamente haber participado no tenía ninguna base ni tenía fundamento para asegurar lo que aseguraba en un laxo tan corto todo es confusión y angustia es por eso que se requiere el trabajo de los investigadores especializados y de los médicos forenses para determinar lo que pasó y a veces ni siquiera estos equipos con todos los recursos científicos a su disposición puedes traer conclusiones tan categóricas ¿Por qué entonces corrió el abogado de Río a asegurar que era un suicidio cuando no solo no había análisis especializados sino que estos ni siquiera habían comenzado? ¿Cuál es el afán? Pregunta que también se le puede hacer respetuosamente al presidente de la república 12 horas después de los hechos cuando todavía no había ningún tipo de pronunciamiento técnico sobre las causas el primer mandatario también aseguró que se trató de un suicidio ha muerto por suicidio escribió el presidente en un largo trino de 914 caracteres en los cuales además de hacer tal asedración hace otras afirmaciones sobre los hechos como que no había dos disparos en su cuerpo ni se habían hecho más disparos en el lugar nos preguntamos ¿Cómo lo sabía? ¿O sobre qué vaso la firma? ¿Si no había todavía informes de los cuerpos de investigación? ¿Y por qué el afán de insistir en el suicidio? Y como si fuera poco ahora se han conocido dos hechos que le imprimen mayor misterio a la muerte del coronel El primero es el episodio de la periodista Silvia Charri de la revista Cambio que llamó al coronel para preguntarle sobre el escándalo de la niñera y el oficial le dijo tal y como se oye en la grabación yo no me puedo pronunciar ante esto porque mejor dicho me acaban y el segundo hecho es que según otra periodista esta vez Diana Mejía de Blue Radio el coronel alcanzó a enterarse de que los niños indígenas habían aparecido y llamó a una familiar a contarle la gran noticia ¿Es posible que apenas unos minutos después de esa llamada se hubiera suicidado? ¿Es normal que alguien se baje a comprar una botella de agua e inmediatamente se suicide? El abogado de Río no solo ha querido imponer la teoría del suicidio sino que ha estado muy activo en sus declaraciones a los medios y en las propias redes tratando de posicionar la narrativa de que se trató de una persecución implacable de la fiscalía contra el difunto oficial una especie de cerco que no le habría dejado salida Curioso cuando el propio coronel en una carta firmada por él había ofrecido colaborar con ese organismo El abogado incluso insinúa que parte de aquel cerco mortal había sido responsabilidad de la periodista Silvia Charly Le tocó a él mismo corregirse pero dejó en evidencia su intención de reforzar su teoría del suicidio y alejar el trágico episodio lo más posible de la casa de Nariño Si fue o no un suicidio no lo sabemos y como no lo sabemos no vamos a afirmar una cosa ni la contraria Vamos a esperar que los estudios de medicina legal y el CTI nos den toda la información que puedan recaudar sobre el lugar sobre el cuerpo y sobre los hechos Solo en ese entonces nos iremos formando una opinión No tenemos ningún afán de asegurar categóricamente que solo pudo haber sido una de las varias posibilidades que hay Aún si los dictámenes forenses confirman que fue un suicidio subsiste la pregunta de por qué estaban tan afanados en afirmarlo cuando todavía no había ningún fundamento para hacerlo Sobre todo porque en estos tiempos de ataques del gobierno a la independencia judicial dejó un más sabor que el propio gobierno de veredictos antes de que se haga el proceso judicial independiente se hagan a la independencia evitada de la independencia evitada de la independencia evitada